Como mola esto no? El ensamblador fantasma Hola a todos, bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos de nuevo a Space Engineer Continuamos con nuestra aventura Como podéis ver He rediseñado la nave esta minera He cambiado casi por completo Espera que nos espiñamos Ahí estamos ¿Dónde está nuestra base? Ahí, ahí Nuestra base Apolo Y bueno, la he rediseñado Para Bueno Que vaya mejor, más optimizada Le he puesto aquí la antena Detector de metales Y bueno Y aquí vamos Si podemos Frenar Ahí, que casi me espiño Ahora os enseñaré Ahora os enseñaré Ahí está Amortiguadores No, vale, vale Porque no están encendidos Buena pregunta Desactivados Vale Os enseñaré Os enseñaré Os enseñaré Lo Perdón Espera Un poco de agua Aquí esto es lo que tiene el directo Lo que he rediseñado Lo que he rediseñado Rediseñado no Hecho nuevo Por así decirlo Bueno La nave la vamos a dejar Aquí un poco más cerca Bueno Más cerca Más cerca no Sí, sí, lo vamos a dejar aquí Porque el conducto este Todavía no lo he hecho Así que habrá que hacerlo De forma manual Sí Sí Perfecto Salimos Vale Y ahora aquí Bueno Voy a coger Tenemos otra cámara Vale Esto es lo que yo Silicio Esto es lo que yo venía buscando El silicio El silicio Le damos la Piedra aquí Y cogemos más silicio Vale Que nos hacía falta Para terminar esto A ver si lo puedo terminar Que no me he conectado Ah, ahí estamos Vale ¿Dónde está la...? Ahí Ahí... La refinería La refinería La refinería Y encendemos Y encendemos Ahora sí Ahora encendemos El sembrador Hola Hola Ah, hola A ver... ¿Qué es lo que me faltaba aquí? Los ordenadores, ¿verdad? ¿Dónde están los ordenadores? ¡¿Cómo que no lo he conectado?! Ahora... ¿Los ordenadores? ¿Dónde están los ordenadores? ¿Dónde están los ordenadores? ah, vale que no lo había puesto no sé, unos cuantos haremos 30 nos lo llevamos y a ver si esto me puede acabar perfecto vale, esto ya está acabado ahora vamos a apagar esto ensamblador, apagamos refinería, apagamos que tengo que poner un panel de estos de botones para que sea mucho más rápido y sencillo apagar todo el sistema vale pues bueno, lo único que he hecho ha sido poner esta especie de tejado para poner este foco para tener más luz y bueno, terminar una placa solar y remodelar la nave que lo veis como he puesto ahora aquí unos conductos que van directos al a esto para expulsar, que no recuerdo el nombre al conector y a ver si ahora si esto va o no va conector se ha encendido a ver si lo podemos acoplar lo acoplamos aquí vale encendemos y ahora el acople no es no es del todo así tiene un poco de imán o sea que debería debería vale y ahora echamos para atrás debería imantarse un poco perfecto imantado y ahora es conector no mentira, mentira, mentira ahora vamos aquí no, no salte, no la líes no la líes no la líes vale el conector de carga pequeño esto que mierda es me podéis explicar que conector es este no lo entiendo pero bueno el conector es recorrectar todo vale mostrón escuro no sale bueno ahora esto a ver si no lo liamos ya esto es conector y esto está pulsando no lo sé vamos a inventario y no está pulsando nada bien encender, encender y pulsar vale vale desbloquear no desbloquear no 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 está pasando nada vamos a ver vamos a ver conector encender mostrar al juego expulsar no sé antes me pasó lo mismo no sé por qué recordáis la última vez pasó lo mismo sí, sí pues nada no sé la cuestión es que no no va ya averigué el por qué porque la otra vez me pasó lo mismo y después de un de un momento a otro me empezó a funcionar bueno ahí están los materiales vale pues continuamos y ahora lo que tenía que terminar es la sala médica porque si muero si muero si muero aquí faltaban ¿qué faltaba aquí? pantallas vale pues vamos a construir unas pantallas aquí mismo vale pantalla, pantalla, pantalla ¿cómo que no estoy? ahora no hay ensambladores no está nadie ¿qué me estás contando ahora? ¿qué me estás contando? ¿cómo puede ser? ¿pasa? ¿sabía la luz ahora de todo o qué? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué tenía? vale ¿y mi ensamblador? ahí está el ensamblador ¿esto qué es? ¿ha bugueado o qué pasa? hostia puta que no hay me ha desaparecido ¿qué me estás contando? ¿es mi ensamblador? ¡hala! así por la cara pero ¿cómo tenéis tanta jita? ahora me desaparece voy a volver a cargar la partida que nada que nada que me ha desaparecido joder ¿cómo mola esto, no? el ensamblador fantasma vaya tela pues nada hacemos que montar lo nuevo apagamos el chisme pues yo tenía cosas ahí me cago en 10 ahora sí que sí pues nada que limba los bugs vamos a ver el ensamblador así ya, ¿no? a ver si tengo ahora yo lo suficiente placa de acero vale placa de acero ¿qué más? hace falta y ahora ¿y ahora qué hacemos? hace falta motores pantalla ordenadores y su puta madre ¿y ahora con qué yo hago eso? si no tengo ensamblador bueno, voy a tener que desmontar aquí media ordenadores 80 es imposible tengo tantos ordenadores no tengo tanto es imposible esto es imposible ¿y ahora qué hacemos? y ahora qué hacemos buena pregunta ¿dónde se han coído tantos ordenadores? esto qué tiene 20 ¿cuánto hace falta aquí? a la 80 a la 80 que va que va pues no sé yo cómo está la cosa porque si no tengo yo para hacer es que allí no había vamos a mirar nuestra antigua nave que salió volando que parece que está por ahí a ver a ver a ver a ver a ver pero hay 80 los ordenadores va a ser que no va a ser que no va a ser que no a ver a ver dónde saco yo frena frena a ver uy estoy de energía abajo o sea que no me puede tardar mucho yo no voy a tardar mucho esto tiene ordenadores qué va esto tiene ordenadores esto no tiene nada mira aquí hay un un colar puta mierda aquí hay un reactor pero no esto es chapa esto es chapa esto va a ser chapa y aquí que hay placa motor de su puta madre ordenador de 75 no se ha conseguido a ver no 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 yo quiero ordenador bueno yo no quiero esto ordenadores y 20 vamos vámonos 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 dónde está la puta salida aquí vámonos que me quedo sin energía vámonos pues si ahora muero como no tengo no tengo la sala médica acabada pues muero 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 para siempre ya todo el progreso se me va a la mierda he ido por el puta book vamos vamos con el soldador listo ya vamos vamos que lo conseguimos frena frena 48% de salud de energía vale 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 frena 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 a ver si podemos hostia las putas pantallas de los cojones pues nada chicos ahora que hagamos la energía y nada aquí lo vamos a dejar y a ver si podemos conseguir unas pantallas porque si no esto pinta muy mal así que nada nos vemos en el próximo episodio venga hasta otro rato ya sabéis like favoritos si os ha gustado compartir y todo ese tema nos vemos en el próximo capítulo de space engineers hasta la próxima adiós chau el próximo capítulo chau 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 chau